En esta ocasión vamos a probar el control gamepad con la PC en modo Bluetooth Para conectarlo debemos apretar la tecla X y el botón Home para que se pueda conectar directamente en modo Bluetooth Ahí está, ahí está, miren como se puede ver, ahí está prendido en modo Bluetooth Ahora vamos a ver en la compu Ok, aquí ya tenemos el gamepad, aquí aparece gamepad Android, entonces nos vamos a conectar para que se pueda vincular Cuando se conecta la lucecita deja de parpadear y queda en un solo lado, en este lado izquierdo Podemos ver en el control y en la computadora podemos ver que aquí dice ya que ya está conectado Entonces ahora vamos a proceder a probarlo con un juego En este caso yo lo voy a probar con el juego de PES 2017 Entonces como podemos ver aquí hasta ya podemos configurarlo Entonces aquí tenemos el mando que está en modo Bluetooth como podemos ver Entonces si lo movemos podemos ver en la computadora que si está dando El botoncito, está marcando la dirección Podemos apretar cualquier botón, entonces si se llega a ver en la pantalla Como podemos ver Ahora solo falta probarlo en un juego real Como podemos observar aquí está el jugador Entonces si movemos el botoncito va corriendo, va para atrás, va para allá Entonces vamos a ver como se controla desde aquí Si lo movemos va caminando, va para allá, va para acá Entonces así es como funciona en el modo inalámbrico con la PC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!